¿Qué onda compadre? ¿Cómo te va? No, pues aquí estamos, chandeándole como siempre ¡No te hagas! Ya cállense pues, oye compa, ¿y qué pasó con esa chava del baile? Pues, tengo veces sin verla, pero quién sabe dónde era ¿Entonces qué? ¿Piensas en ella? No, pues tú que tres, claro que sí No puedo parar de pensar en ella Ella es bellísima, tiene estos ojos tan negros como el anochecer Sus pies de canela, tus cabellos como la yegua más fina que he visto Tan amargo como las hojas de pirul Ella tiene una sonrisa Espera, espera, espera Compa, ¿pero dónde era el baile? ¿Qué? ¿Fue? ¿Cómo que no me acuerdo? ¿Cuál es? ¿Cortemos? ¡Oh! ¡Santa Rita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Te odio que tú, conocí a alguien. ¿Quién fue? Cuéntame pues. Pues lo conocí allá en el baile. Del pueblo allá en Santa Rita. ¿Y cómo lo conociste? Estaba bailando, y lo vi a la distancia. Sus ojos me cantivaron. Eran verdes, como las montañas de mi pueblo Era alto, sus brazos tan fuertes Así como lo vieras, era todo un hombre Después, se me acercó y empezamos a bailar ¿Y pues, cuál canción bailaron? Ay, no me acuerdo Era algo como... No, eso no fue ¿Sabes qué? Fue... ¡Gracias! 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 Pues lo que pasará va a pasar. No te preocupes hombre. No entiendes. Te quiero, te quiero mucho. Amiga, tengo que hablar con alguien. Mi comadre no está. Dime, amiga, ¿qué te pasa? Pues el muchacho que conocí nunca me vino a buscar. No te preguntes. Lo que pasará, pasará. Es que no entiendes. Me puedes saber que nunca, nunca. Espérate, espérate, espérate. Que se llame ya. Oye, mira quién viene. Están, están buscando todo este tiempo. Y yo también. ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!